Feliz, feliz en tu día, familia que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que compras muchos más. Feliz, feliz en tu día, familia que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que compras muchos más. Feliz, feliz en tu día, familia que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que compras muchos más. Feliz, feliz en tu día, familia que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que compras muchos más. Feliz, feliz en tu día, familia que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que compras muchos más.